Música De la primera carta del apóstol San Juan Os anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo Dios es luz sin tiniebla alguna Si decimos que estamos unidos a Él mientras vivimos en las tinieblas Mentimos con palabras y obras Pero si vivimos en la luz, lo mismo que Él está en la luz Entonces estamos unidos con otros Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia los pecados Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros Pero si confesamos nuestros pecados Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados Y nos limpiará de toda injusticia Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre A Jesucristo el justo Él es víctima de propiciación por nuestros pecados No solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero Palabra de Dios Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos Tanto ardía su ira contra nosotros Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador Nos habrían arrollado las aguas Llegándonos al torrente hasta el cuello Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador La trampa se rompió y escapamos Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador Del Santo Evangelio según San Mateo Cuando se marcharon los magos El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto Quédate allí hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche Se fue a Egipto Se quedó hasta la muerte de Herodes Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto Al verse burlado por los magos Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños De dos años para abajo En Belén y sus alrededores Calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías Un grito se oye en Ramá Llanto y lamentos grandes Es Raquel que llora por sus hijos Y rehúsa el consuelo Porque ya no viven Palabra del Señor La historia de los santos inocentes Puede muy bien ser una ilustración teológica de Mateo Sobre este formidable choque entre el bien y el mal Que comenzó con el nacimiento de Jesús Con frecuencia los inocentes Tienen que sufrir a causa de tanto mal en el mundo Causado desgraciadamente por seres humanos ¡Gracias!